Hoy es el Día Mundial del Patrimonio, además de también ser el Día Mundial del Flamenco. La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte celebra esta jornada con una amplia programación con más de 200 actividades en la región para conmemorar el 13º aniversario de su declaración como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad por la UNESCO, aprobada en 2010. Con el fin de acercar el flamenco a la ciudadanía, la Consejería ha programado multitud de actos en los espacios históricos, artísticos y los centros educativos. En Granada, la cantaora Alicia Morales ha sido la encargada de hacer la llamada en el Mirador de San Nicolás con respuesta desde la Alhambra por parte del artista Suhael Serguini. Se lo hemos contado en directo esta tarde aquí en PTV Granada desde el Albaicín y la Alhambra. Bienvenidos a nuestro Tiempo de Noticias. Les contamos la actualidad informativa que nos deja la jornada conociendo lo más importante en titulares. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha presentado en la mañana de este jueves la campaña de comercio Sábado del Pequeño Negocio, con la que se suman los descuentos del famoso Black Friday. El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha firmado esta mañana las escrituras del edificio contiguo a la casa natal del poeta Federico García Lorca en la localidad de Fuentebaqueros. La Policía Nacional ha detenido en el mes de octubre a 74 personas que estaban reclamadas por diferentes autoridades policiales o judiciales. Además, se han realizado 27 operaciones contra el tráfico de drogas entre Granada y Motril. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha presentado en la mañana de este jueves la campaña de comercio llamada Sábado del Pequeño Negocio, que se suma a la celebración del Black Friday. La alcaldesa ha estado acompañada por la concejala de Comercio, Elisa Campoy, la presidenta de la Federación Provincial de Comerciantes, María Castillo, el presidente del Centro Comercial Abierto, Ángel Rodríguez, y el representante del Tel Park, José María Fallos, ya que hasta el próximo 8 de enero habrá 3.000 plazas de aparcamiento a 2,50 euros durante 12 horas. Con esta noticia iniciamos el repaso de la Crónica Municipal del Día. Este jueves ha comenzado en la capital granadina la primera jornada de TAI Granada, el evento con los mayores expertos en inteligencia artificial, que se celebra hasta el viernes 17 de noviembre en el Parque de las Ciencias de la capital granadina impulsado por el Diario Ideal. Tanto la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, como el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, han participado en esta jornada inaugural. El certamen está repleto de actividades y así los asistentes han podido viajar, por ejemplo, al pasado gracias a la realidad virtual aumentada. Ha sido uno de los actos más llamativos del certamen en su primera jornada, en estos nueve años que ha sido referente en el mundo de la comunicación en redes y que ahora suma la inteligencia artificial. Se trata de un congreso divulgativo de impacto mundial sobre inteligencia artificial. La protección de los menores, el uso de la inteligencia artificial en temas de salud o la ciberseguridad han sido otros temas abordados. Por otro lado, Granada se suma a la celebración del Black Free Day con una nueva propuesta comercial que, bajo el nombre Sábado del Pequeño Negocio, permitirá a los comercios de todos los distritos de la ciudad poner a disposición de sus clientes y usuarios descuentos y ofertas en sus mercancías, todo ello el día posterior al viernes, el 25 de noviembre. Se trata de una campaña impulsada por el Ayuntamiento de Granada dirigida a promocionar y activar las ventas de los pequeños establecimientos antes de que llegue el periodo navideño y se hace además con un programa de actividades y eventos que van a hacer disfrutar a toda la familia. Por ejemplo, no faltará la animación por parte de grupos musicales y ofertas en los estacionamientos. Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista ha presentado una batería de 13 alegaciones con el objetivo de intentar detener la subida de impuestos que quiera aprobar el Gobierno Municipal para el próximo año. Así, el portavoz del PSOE, Paco Cuenca, ha manifestado que las ordenanzas fiscales, a su juicio, son perjudiciales para los granadinos y un ataque directo al corazón económico de la ciudad, recordando que el comercio es el gran damnificado. El documento busca ampliar las bonificaciones para aquellos sectores sociales que más lo necesitan, recuperar la exención de la tasa de licencia de primera actividad y también la exención del pago de la zona hora para vehículos eléctricos. Ante estas críticas, el portavoz del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha afirmado que Paco Cuenca miente de nuevo e intenta alarmar y confundir a los granadinos, tras conocer la alegación que el concejal socialista ha presentado. Saavedra ha aseverado que el IBI no se sube y no repercuta a las familias, sino que hay una modificación en el uso comercial que afecta a locales cuyo valor catastral supera los 138.000 euros, lo cual no afecta en absoluto al comercio tradicional. Así ha afiado que Paco Cuenca insiste en decir que sube el IBI y se olvida de las familias cuando esto es falso y le ha pedido que deje de asostar a los granadinos. Saavedra ha recordado que las ordenanzas tienen un doble objetivo, conseguir que la ciudad disponga de unos presupuestos acordes a las necesidades actuales y hacer frente al agujero que ha dejado el gobierno de Paco Cuenca en las arcas municipales. Les traemos buenas noticias. Los andaluces ya pueden solicitar las ayudas del bono digital para pagar menos en la factura de Internet. Este programa, puesto en marcha por la Junta de Andalucía, va a beneficiar a más de 28.000 personas y familias vulnerables. Además, dicho bono lo pueden solicitar a través de PTV Telecom. PTV Telecom es una de las empresas de telecomunicaciones de Andalucía que gestiona esta ayuda económica para la contratación de nuevos servicios de Internet de banda ancha o para aumentar la velocidad de sus conexiones ya existentes. Nuestra compañía, que opera en Córdoba, Málaga, Sevilla, Granada, Jaén, Almería, Linares y Ecija, participa como operador colaborador garantizando un servicio de calidad y comprometiéndose a aplicar un descuento a los beneficiarios de 20 euros al mes durante un año en su factura. Para optar a estas ayudas solo es necesario estar empadronado en Andalucía y ser titular de la renta mínima de inserción, el ingreso mínimo vital o de una pensión no contributiva en la comunidad autónoma. La medida de la Junta, que persigue reducir la brecha digital en Andalucía, cuenta con una inversión de 6,7 millones que beneficiará a 28.000 personas. El plazo de solicitud es desde este jueves 16 de noviembre hasta el 16 de diciembre. Pueden tramitar las ayudas de forma presencial en nuestras oficinas. Les hablamos ahora de Lorca y Fuente Vaqueros. Hoy, que precisamente se celebran los Días Mundiales del Patrimonio y del Flamenco, el presidente de la Diputación Provincial de Granada, Francis Rodríguez, ha firmado esta misma mañana las escrituras del edificio contiguo a la Casa Natal de Federico García Lorca en este bello municipio de la Vega Granadina, además de presentar otros programas culturales. El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, acompañado por la vicepresidenta segunda y diputada de Turismo y Patrimonio, Marta Nievas, han formalizado la compra del edificio contiguo al Museo Casa Natal de Federico García Lorca en el municipio de Fuente Vaqueros, con la firma de escrituras con la propiedad del inmueble por un precio de 215.513 euros. Esto permitirá la ampliación de este espacio único, así como su adaptabilidad, para que sea un museo accesible con la instalación de un ascensor que brindará un nuevo abanico de oportunidades para ser un centro de referencia de obligada visita en la provincia. El inmueble adquirido está compuesto por dos fincas, una de 76 metros cuadrados y otra vivienda con una superficie total construida de 298, sobre un solar de 139 metros cuadrados que dará mayor visibilidad y espacio al Museo Casa Natal. Rodríguez ha avanzado que están ante un nuevo paso de la nueva estrategia que se está desarrollando para que el legado lorquiano cuente con los mejores recursos generando nuevos atractivos para el municipio y la provincia de Granada. También la Diputación de Granada ha presentado la XII Muestra Provincial de Talleres de Teatro de este año 2023, que tendrá una extensa y completa programación con 16 representaciones repartidas entre los municipios de Baza, Cadiar y Fuente Vaqueros. Además, el presidente de la Diputación Provincial, Francis Rodríguez, junto a la diputada de Cultura, Pilar Caracuel, ha asistido a la celebración institucional del aniversario de la Declaración del Flamenco como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Más asuntos de diputación. Recientemente, el presidente de la institución, Francis Rodríguez, ha mantenido en la localidad de Guadix una reunión con el alcalde de este municipio y los de Baza, Huesca, Arloja, Alhama y Orjiva, todas ellas capitales de sus respectivas comarcas. A todos ellos, el presidente les transmitió la línea estratégica que va a implantar la institución provincial a fin de fortalecer la prestación de servicios en las diferentes cabeceras de comarca y así tratar de luchar contra la despoblación. Recientemente, el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha mantenido una reunión con los alcaldes de Guadix, Baza, Huescar, Loja, Alhama y Orjiva, a los que ha trasladado la línea estratégica que va a implantar la institución a fin de fortalecer la prestación de servicios en las diferentes cabeceras de comarca de la provincia para luchar contra la despoblación, generando de este modo nuevas sinergias que van a dinamizar la economía y generar riqueza. Previo al encuentro con los regidores, Rodríguez ha mantenido una reunión con el alcalde de Guadix, Jesús Lorente, y con la corporación local a la que ha trasladado que la Diputación va a destinar este mismo año un millón de euros a la comarca para políticas de reto demográfico, dentro de la línea adicional de remanentes de 3 millones de euros que la institución va a repartir entre los municipios que están viéndose afectados por la pérdida de población. Las cuantías que oscilarán hasta los 30.000 euros por municipio irán destinadas a la mejora de infraestructuras, aumento en la prestación de servicios o el apoyo a fiestas singulares, entre otros. Otro de los asuntos tratados ha sido la puesta en valor del puerto de Larragua, donde se impulsarán proyectos que van a permitir dar vida a la zona, activando la economía y generando nuevas oportunidades. Cambiamos de tema. El Hospital Virgen de las Nieves de Granada ha sido doblemente premiado en el Congreso Andaluz del Dolor. El Hospital Granadino ha obtenido el segundo y tercer premio a las mejores comunicaciones orales en el 32 Congreso Andaluz del Dolor, entre las más de 70 comunicaciones científicas presentadas. Bueno, un Congreso que ayer tuvo un acto de inauguración, que yo creo que es verdaderamente el elemento decisivo de este Congreso y el que marca un poco la pauta de este Congreso. Tenemos 252 inscritos, tenemos más de 70 pósteres de presentación de comunicaciones científicas. Un Congreso en el que se están unando todos los criterios y todas las nuevas investigaciones que hay en relación al dolor, tanto a su diagnóstico como a su tratamiento. Otro de los compromisos es la creación en un futuro próximo de una unidad de dolor infantil, que tan solo hay dos en España, seremos la tercera en Andalucía. Hay muchos pacientes infantiles con dolor y necesitamos esa unidad. Para nosotros ha sido un enorme orgullo, un placer y un honor participar en la organización del 32º Congreso Andaluz del Dolor, donde se han entregado, como sabéis, premios por el Día Mundial del Dolor, que fue el 17 de octubre. Esta implicación del Hospital Virgen de las Nieves en la planificación y organización de este Congreso supone el compromiso, el esfuerzo y además todo el trabajo dirigido con equipos multidisciplinares para tratar a nuestros pacientes tanto como dolor agudo como dolor crónico. Para la masajería de salud es importantísimo que se celebre en estos congresos porque compartir experiencias, conocimiento, innovación, nos va a llegar todo, porque ya tenemos aquí a Ignacio, que es nuestro director de la ciudad, por lo cual nos tengo una duda de que todo lo que hable en este concurso y en este congreso al final será una transmisión directa hacia nosotros. Nos marchamos hasta la Alpujarra. Allí la Junta de Andalucía ha invertido más de 4 millones en rehabilitar el depósito de residuos mineros en Turón. El delegado del Gobierno asegura que se trata de una solución medioambiental que sumará valor al patrimonio natural alpujarreño. La Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Industria, Energía y Minas ha comenzado las obras para la rehabilitación de una instalación de residuos mineros obtenidos en el proceso de flotación desde el lavadero instalado en la zona denominada Calar de las Minas del municipio de Turón concretamente a 1,2 kilómetros del municipio alpujarreño. El delegado del Gobierno, Antonio Granados el delegado territorial de Industria, Energía y Minas Gumersindo Fernández y el alcalde de Turón, Juan Vargas han visitado las obras en las que se invertirán más de 4 millones de euros y que tienen una duración prevista de 12 meses. Por su especial complejidad la actuación se llevará a cabo a través de fondos de la Unión Europea. Esta nueva actuación de la Junta contempla la remodelación y clausura in situ del depósito de lodos instalando una red de drenaje y control de escorrentía perimetral y la implantación final de una cubierta vegetal sobre la totalidad del depósito. Es una solución medioambiental que también supone una rehabilitación paisajística que sumará valor al patrimonio natural de Turón y la comarca de la Alpujarra. La actuación que estaba comprometida desde el 2009 que tenían el proyecto que se ha actualizado y en esta legislatura el presidente Juanma Moreno pueda hacerse en esa apuesta de la revolución verde pero sobre todo de la revolución medioambiental. Yo mi agradecimiento pues por supuesto a la empresa que ha ejecutado los trabajos que es Traxa pero especialmente a todos los técnicos de la delegación de economía, hacienda, energía, minas e industria que han hecho posible que con mucho empeño pues se haya trabajado en esta situación de 5,4 hectáreas y sobre todo la eliminación de unos residuos tóxicos, unos residuos mineros que podrían incluso bueno pues tener unas consecuencias fatales pues para toda la población. El depósito con una superficie de 5,4 hectáreas se encuentra ocupando la zona de cabecera de un pequeño valle que desemboca en el barranco de las Zorras y finalmente en el río Grande perteneciente a la cuenca mediterránea entre las provincias de Granada y Almería. La actuación que ha cometido aquí la Junta Andalucía en Turón concretamente ha sido una actuación para mejorar la seguridad del entorno natural puesto que había unos lodos de plomo que estaban abiertos al aire y nosotros aquí la actuación de la empresa a la cual felicito igual que a los técnicos de la delegación precisamente ha sido eliminarlos por un lado y encasularlos para garantizar la seguridad del entorno. Ha sido un honor el buen trabajo que se ha hecho en nuestro municipio. Quiero dar las gracias al presidente de la Junta a Juanma Moreno y a todo su equipo a nuestros delegados provinciales porque ellos son los que han arrimado el hombro para que esta obra se ejecutara porque llevo de alcalde de mi municipio desde el año 95 y lo he reiterado en todas mis legislaturas y nunca me dijeron que no pero nunca se hizo y ahora por fin se ha llevado a cabo doy la gracia a todos de corazón. En la localidad de peligros más de 100.000 euros van a emplearse para la renovación del alumbrado de la avenida Reina Sofía la calle principal de entrada al municipio así como en sus calles adyacentes el municipio metropolitano ejecuta un ambicioso proceso que conlleva la sustitución de todo el alumbrado de la localidad por lámparas de bajo consumo. El Ayuntamiento de peligros ha elaborado el cambio de las luces de la avenida Reina Sofía y las calles adyacentes con una inversión de 103.000 euros se llevará el proceso de sustitución creciente de todo el alumbrado del lugar las luminarias que se han situado son de tipo LED más eficientes energéticamente y con una menor contaminación lumínica además de la avenida Reina Sofía las calles Emilio Pardo Azam Rosa Chacel Gabriel García Márquez José Saramago Batalla de la Higueruela y Julio Romero de Torres ya cuentan con las nuevas luminarias La Policía Nacional ha detenido en el mes de octubre a 74 personas que estaban reclamadas por diferentes autoridades policiales o judiciales de ámbito nacional e internacional por diversas causas por otro lado también ha realizado un total de 27 operaciones contra el tráfico de drogas en Granada y Motril que se han saldado con 37 detenciones y más de 3.550 plantas de marihuana incautadas El control y represión del tráfico de drogas llevado a cabo en la provincia de Granada durante el pasado mes de octubre ha conllevado la realización de un considerable número de operaciones agentes de la Policía Nacional han llevado a cabo en Granada y Motril durante el mes de octubre un total de 27 operaciones contra el tráfico de drogas a pequeña y gran escala las cuales se han saldado con la detención de 37 personas y la incubación de más de 820 expedientes administrativos sancionadores así como la aprehensión de una cifra superior a las 3.550 plantas de marihuana Paralelamente se han llevado a cabo 119 intervenciones contra la defraudación de fluido eléctrico en colaboración con Endesa a raíz de las cuales han sido identificadas o detenidas 27 personas El grueso de las operaciones realizadas le corresponde a la capital con un 78% de las mismas mientras que el 22% restante se desarrollaron en Motril En conjunto han sido detenidas 37 personas en relación con el delito de tráfico de drogas El 62% de estas detenciones han sido realizadas en la capital mientras que el otro 38% tuvieron como escenario la capital costera El delito aparejado de defraudación de fluido eléctrico íntimamente relacionado con el cultivo ilegal de marihuana también ha recibido la atención por parte de los agentes policiales quienes en colaboración con el personal técnico de la compañía Endesa han desarrollado 119 intervenciones Por otro lado agentes de la Policía Nacional de las ciudades de Granada y Motril han llevado a cabo durante el pasado mes de octubre la detención y puesta a disposición de las autoridades policiales o judiciales de 74 personas las cuales contaban con reclamaciones de carácter judicial o policial por causas abiertas o bien pendientes de su ingreso en prisión tras una sentencia firme De esta forma los agentes de policía realizan una búsqueda incesante sobre aquellos individuos que tienen causas abiertas en cualquier juzgado del territorio nacional además de aquellos sobre los que ha recaído una sentencia firme de ingreso en prisión y se encuentran huidos de la justicia La mayoría de las infracciones cometidas estaban vinculadas con delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico sobre todo con robos de fuerza hurtos y estafas No obstante existe una variada tipología que va desde la violencia de género hasta la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas Todos los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades policiales o judiciales reclamantes Abrimos página deportiva El Granada Club de Fútbol ha completado hoy su último día de entrenamientos antes de los dos días de descanso con los que contará la plantilla de Paco López En la jornada de ayer la entidad nazariz realizó un reconocimiento a 33 abonados que cumplen 50 y 25 años en el club Estos socios pasan a ser reconocidos como de honor y recibieron las insignias de oro y plata del club Aún con la eliminación coopera muy reciente en la entidad nazarí el Granada se ha ejercitado este jueves en la ciudad deportiva en el último entrenamiento antes de los dos días de descanso que disfrutarán los jugadores En el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey celebrado en el día de ayer no estuvo el nombre del Granada Club de Fútbol y sí lo estuvo el de la Arosa Sociedad Cultural que se enfrentará al Valencia en su siguiente eliminatoria El comité de apelación desestimó horas antes del sorteo el recurso del equipo granadino y vino a confirmar la alineación indebida de Adri López Ahora el Granada acudirá al Tribunal Administrativo del Deporte para defenderse de su eliminación en el torneo del caos pero ya no podrá participar en la presente edición de la Copa del Rey Por otro lado el club celebró este miércoles su tradicional reconocimiento a los 33 abonados que cumplen 50 y 25 años en la entidad rojiblanca Los denominados socios de honor han recibido las insignias de oro y plata respectivamente en un acto que tuvo lugar en el restaurante Ruta del Veleta Al homenaje acudieron Alfredo García Amado en calidad de director general del club Antonio Viola como director del área social y Víctor Díaz Carlos Neva Antonio Puertas Jorge Molina y Paco López en representación de la primera plantilla todos ellos acompañando a estos abonados en un emotivo momento con el que la entidad quiso poner en valor una vez más al granadinismo y el papel tan importante que estos cumplen con el club en lo que respecta a los internacionales rojiblancos Son Weisman volvió a marcar gol en el partido que Israel disputó ante Suiza el delantero entró al campo a 10 minutos del final y anotó el gol del empate para su combinado nacional los otros dos internacionales del Granada que están concentrados en este parón son Mirto Uzuni y Álvaro Carreras ambos disputarán mañana en dos duelos ante Rumanía y Hungría Sub-21 respectivamente como particularidad el pasado martes Carreras se ejercitó con la selección española absoluta debido a unas molestias musculares de José Luis Gallá que han dejado al valenciano fuera de la convocatoria para el partido ante Chipre tiempo para hablar de Kovirán Granada tras conocerse ayer la noticia de la grave lesión de Levalda Skylis el club rojinegro ha tenido que meter una marcha más en la búsqueda en el mercado de posibles recambios tanto para el interior lituano como para el base israelí Yistabtif que no ha tenido presencia en los últimos partidos y que parece que su salida cada vez está más cerca la complicada situación dentro de la plantilla se une a la de los resultados ya que este domingo los granadinos reciben a un rival directo por la permanencia como es Moravanca Andorra para la cita ante el cuadro andorrano Pablo Pín tendrá que estirar los minutos de jugadores como David Iriarte además de poder darle la alternativa a Endiaye jugador vinculado al equipo desde Club Basket Armilla veremos cómo el equipo gestiona esta baja y qué pasos dará en las siguientes dos semanas en las que los nazaríes se juegan bastante en la liga andesa Cambiamos de deporte la carrera de alta montaña más esperada del año de Huejar Sierra ya cuenta con más de 500 participantes se trata de un evento deportivo con firma huejareña que se marca en el calendario de la Federación Andaluza de Montañismo en la cara más bonita de Sierra Nevada la pasada edición fue todo un éxito alcanzando más de 500 inscritos el ayuntamiento de Huejar Sierra ha presentado la tercera edición de Skyride Caras Nortes una de las pruebas deportivas andaluzas más desafiantes el consistorio anima a los que todavía no se han apuntado a que lo hagan en la página oficial carasnortes.com el último día para escribirse será el viernes 17 de noviembre este año se quiere superar el récord de participación de la edición anterior registrándose ya más de 500 inscritos se trata de una prueba que apuesta por el deporte en la naturaleza que al final significa salud la carrera se ha convertido en todo un referente no sólo en Granada sino de toda Andalucía desarrollándose el próximo día 25 de noviembre la mayoría de los corredores de ediciones anteriores han vuelto a repetir y son fieles a la cita la programación de dicha prueba comenzará el día 24 desde las 6 de la tarde a las 9 de la noche en el pabellón municipal de Huejar Sierra para hacer entrega de dorsales y recepcionar a los participantes así como darles una charla técnica informativa esto implicará una gran noticia para el municipio ya que todos los hospedajes turísticos de la zona y alrededores estarán al completo el 25 de noviembre la plaza mayor del pueblo se convertirá en el centro neurálgico del evento acogiendo la salida y la meta de los cientos de deportistas el podio la comida pos carrera y el escenario para una actuación musical del grupo Huella se disputarán las carreras viajeros románticos una maratón de 45 kilómetros a más de 2.500 metros de altura la carrera cuna de los cuartos una media maratón con 24 kilómetros entre túneles y puentes colgantes donde se alcanzará más de 2.000 metros y por último sendero de la viña con 14 intensos kilómetros corriendo por la actual vía verde donde transitaba el tranvía de Sierra Nevada en la prueba habrá un gran número de premios destacando los trofeos conmemorativos realizados por un artesano local a su vez la plaza de la iglesia del pueblo albergará un mercado de artesanía donde se mostrará la variedad y riqueza de los productos artesanos locales todos los inscritos contarán con duchas y vestuarios comida bolsa del corredor fisioterapia ambulancia y seguridad así como el sorteo de regalos música en directo fotógrafos y habituallamientos la jornada del viernes estará protagonizada por cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas e intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral sin descartar nieblas habrá temperaturas con ligeros cambios los termómetros alcanzarán sus temperaturas máximas en los 26 grados en la zona de la capital 24 en Guadix y 26 en Loja en la costa tropical lo harán hasta los 23 en la localidad de Atarfe las máximas registrarán 25 grados en cuanto a las mínimas en Granada y Loja las temperaturas rondarán los 11 grados y en Guadix bajarán hasta los 10 Motril no bajará de los 13 en Atarfe las mínimas bajarán a 8 grados tendremos vientos flojos variables nos marchamos igual que iniciábamos este informativo hablándoles de flamenco antes de que llegue nuestro compañero Toni Nogueras con el programa Zona Deporte nos vamos con imágenes de lo vivido esta tarde en el barrio del Albaicín con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Flamenco una tarde llena de mucho arte que ha hecho disfrutar a todos los que se encontraban allí y que nuestros espectadores han podido seguir en directo aquí en PTV Granada nosotros volvemos mañana con toda la información de Granada y su provincia les esperamos en PPP un beso electrónico y su feudal hiciste un beso electrónico y mi en PTV Granada y su Amén.